Yo cuando escucho a Alfonso las palabras que acaba de decir, yo no sé, hay veces me pongo a pensar que si tengo derecho a decir algo de mí, estamos, pero constato, hay muchas cosas que contar en una pequeña historia. Sucede que cuando me fui a Europa me di cuenta mucho más claramente de que somos un país que tiene todo y no hace nada. Primero contesté la opinión del crítico que me dice Quintanilla, el padre de la pintura moderna y César, le dije discúlpeme, será su padre pero no el mío. Porque quería demostrar a Europa y con los pintores he hablado antes, cuando yo bajé de la puna aquí a la costa, todos me criticaban mi manera de hablar. Me encontré con la señora Tomasa y me dice, antes de salir del cuerpo, ¿cuándo te vas a ir a Lima? No sé, el martes, miércoles, ¿me podrías hacer un favor de ir a la señora Tomasa? ¿Cuál señora Tomasa? La amiga del señor Pedro que vive en la calle Melo, ¿sí? Ahí nomás le buscas, ¿sabes la dirección? ¿Dónde vive? En San Isidro, pues, en San Isidro. Bueno, está cerquita de Viraflores. Pero ¿sabes el número de la calle? Me dicen, te preguntas nomás, pues allá, cualquiera. Entonces, esas diferencias me chocan acá. Primero que allá cuando llueve, acá está cayendo a cántaro, una lluvia, una chichipa que ya no hace nada, no llueve nada. En la sierra cuando hay un trueno, hay un trueno. Cuando hay lluvia, hay lluvia. Y cuando hay una piedra, la piedra te aplasta. Y cuando veo que los incas han dominado la piedra y han hecho de la piedra un arte, yo digo, pues ya estos han trabajado mucho. Y hay que trabajar, dije. Y por eso que trabajo. Es un ejemplo. El otro es de que las diferencias culturales son tan grandes que allá cuando hay truenos y rayos, allá, el cielo está molestado. Se está renegando. Acá pues, digo yo, el cielo está molesto. Acá el cielo nunca se molesta porque nunca llueve bien. Entonces, esas diferencias hacen que yo piense diferente. Y he ido a Europa para mostrar que soy un muchacho inteligente, guapo, valiente. Y lo he hecho. Porque nosotros los peruanos no nos queremos. No nos queremos. Tenemos la envidia, no. He ido al Cusco el otro día y los que se han quedado rizagados, no tengo yo la culpa. ¿Qué voy a hacer? Entonces tengo que trabajar. Tengo que demostrar en Europa que yo soy un hombre de América y que trabajo y que pienso que ama, que odia y tiene todas las pasiones. De repente salía una vez me emborraché con los amigos del taller. Me dice, ay, Quintanilla me dio una limeña, una pituca. Me dice, pobre Quintanilla, está alcoholizado. Me he visto elegante. El cholo se ha hamburguesado. Entonces todo está en contra. No nos queremos, nos odiamos, nos tenemos envidia. Y esas pasiones nos disminuyen. Hace años llego, el 70, dije, voy a viajar al Perú dos, tres veces. Hay veces digo yo, me estoy quedando demasiado tiempo en el Perú. Esta vez me he quedado más de lo que pensaba. Y cada vez que vengo parece que la tierra me está llamando, quédate, 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 quédate. Pero tengo que ganar un poco de dinero para poder vivir. Y aquí, y yo no quisiera terminar con los poetas. Los poetas se mueren de hambre, nunca leen poesía. Y después nos olvidamos. Yo le dije a la universidad, tres muchachas muy católicas, les pregunto, ¿sabes? Nómbrame tres poetas, pero bueno, no saben nada y están en terceros de derecho. Entonces yo me digo, ¿qué cosa pasa? ¿Qué pasa en este país? Prendo la televisión, esta mañana violaron a una de 11 años, mataron a un restaurante, atacaron a una señorita tal, y bueno, ¿qué pasa, Dios mío? ¿Por quién estamos gobernados? ¿O es eso? ¿O es algo que está pasando en nosotros? Somos un país verdaderamente traumatizado. Y no sabemos. Ahorita acabo de saber que Milán está haciendo una gran feria de agroalimentario. Y Chile se presenta en un stand grande, pagado por el gobierno chileno, con... están presentando pisco y la quinoa como productos peruanos. ¿Y quién tiene la culpa? Los peruanos, me parece. Porque estamos siempre echando la culpa al vecino. Siempre, de nuestras desgracias, le echamos... Entonces, yo digo, hay veces, ¿qué voy a pintar? Yo soy testigo de mi tiempo. Entonces, no voy a estar pintando, pues, habiendo estas diferencias y estas cosas tan dramáticas, asesinatos, crímenes, violaciones, robos. No voy a estar pintando margaritas, pues, tengo que sacar mis fantasmas. Todo esto representa una parte de mis fantasmas. Gracias. 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 Gracias.